Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia de Strongest Hero, bienvenidos amigos para el canal Y disculpadme que esté farmeando y que Uraraka ya esté haciendo ruido nada más entrar, pero es que estaba capeando esta mina y no puedo permitir eso, eh Capear esta mina nunca, nunca capeáis esta mina, gente Así que sin más, hoy venimos a hablar de el maravilloso y esperado evento de la collab con la película de My Hero Academia La película de los, es que iba a decir la película de los Heroes, ¿no? Pero es que siempre son Heroes, ¿no? Absolutamente siempre lo son No sé cómo se llama, nunca me acuerdo, sé que tiene Heroes en el nombre, pero nunca me acuerdo En fin, no es lo relevante Ya sabéis que tenemos una colaboración programada a priori para este miércoles, no, para el siguiente, para que entre esta maravillosa colaboración Y obviamente los jugadores de My Hero Academia Strongest Hero ya oliendo un poquito cómo vienen las cositas, pues venimos medianamente preocupados Yo el que más, ya sabéis que yo ya vengo alterado ¿Qué es lo que pasa? Pues que lo que han enseñado hoy, bueno, lo que han enseñado hoy no, lo que se ha liqueado hoy Porque realmente ya sabéis que la empresa de My Hero Academia Strongest Hero Y comunicarse con lo que viene a ser la fanbase y los jugadores lo llevan un poquito regular, un poquito bastante regular Sin embargo, Zuro, nuestro liker de confianza, que de vez en cuando liquea cosas y de vez en cuando no No sé si es porque no le apetece, que esto ya lo ha dicho muchas veces y que realmente no está muy motivado O que realmente tampoco implementan muchas cosas a los archivos del juego Que podría ser perfectamente y me lo creo Porque la verdad es que tampoco están ayudando mucho por esa parte Lo que vendría a ser los desarrolladores de My Hero Academia Strongest Hero No sé si lo hacen con intención de, bueno, de que no se liquea información y demás Connecting, maravilloso No sé si lo hacen con intención de que no se liquea información y demás Pero sí que es cierto que, bueno, que vamos un poquito perdidos, ¿no, gente? Así que sin más, mientras esto carga, vamos a hablar sobre todo lo que ha enseñado Zuro Sobre estas cositas que podríamos tener o bien mañana o bien la semana que viene Ya os lo he dicho, mi especulación, mi apuesta viene en que no será mañana Sino que será la semana que viene Que mañana tendremos un eventito pocho de por aquí Y ya está, un minijuego Que por cierto, acordaos de hacer diariamente Solo queda el día de hoy Pero acordaos de hacer diariamente el Ectoplast Son 20 monedas Pero casi sí, no es una mierda Son 20 monedas No estamos para derrochar Imagino que esta semana tendremos un eventito pocho de estos Y absolutamente nada más Es lo que yo pienso Espero que no, espero equivocarme Mañana lo sabremos Ya sabéis que no me gusta este tipo de cosas En las cuales introducen datos o hacen mantenimientos Ya lo dije el otro día Un día y luego introducen todo en el juego al día siguiente Creo que le quita todo el hype Pero bueno, es lo que hay Así que mañana saldremos de dudas Sin embargo, insisto Mi apuesta es que no tendremos absolutamente nada nuevo Para esta actualización Y tendremos que esperar a la siguiente Sin embargo, la siguiente O la actualización de la Peri en general Pinta muy, pero que muy bien O por lo menos yo ya voy un poquito más hypeado Aquí tenemos unos cuantos assets De todo lo que se ha liqueado De todo lo que ha sacado Furo De la database Y realmente hay cosas bastante interesantes No exactamente muy, muy, muy interesantes Pero ya estamos viendo aquí Los tres personajes de la colaboración Con lo que sería el Splash Up Que van a tener dentro del propio juego Tenemos a Akugo Tenemos a Todoroki Y tenemos a Deku Además de que tenemos otro personaje Que creo que es una de las protagonistas De la película De las protagonistas O por lo menos de los personajes importantes De la película No sé exactamente Qué es lo que va a aportarnos Dentro de la propia colaboración No sé qué es lo que haremos con ella Pero bueno, ahí tenemos Y quizá es una nueva carta Podría ser una nueva carta No lo sé No lo tengo del todo claro Y también estáis viendo por ahí Unos cuantos assets Los cuales son Las ilustraciones de los personajes Pero más chiquititos Y en un color En color rojo Y en color azul No sé exactamente A qué se podría referir Sinceramente Me invento mil millones de cosas Que me podrían resultar Super curiosas El hecho de que Vayas farmeando Algún evento Y cada vez que estés más cerca De conseguir la recompensa Tengas primero El icono azul Luego el rojo Y luego consigas al personaje Y esto lo digo En el sentido de que Me encantaría Y esto ya os lo he dicho Un montón de veces Que el personaje fuese farmeable Bueno, que él no Que los personajes Fuesen farmeables Sería un detalle Realmente increíble Por parte del equipo De My Hero Academia Strongest Hero Y yo creo que la gente Les guardaría muchísimo más respeto A partir de este momento No sé qué va a pasar Como siempre Esto es pura especulación Y es más bien Soñar despierto Que otra cosa Porque lo más normal Ya os lo he dicho Es que nos metan un banner Súper grande Y que tengamos que pringar Y gastar dinero Etcétera Pero oye Estaría bastante bien Aparte por aquí Tendríamos una cajita La cajita no sé Qué nos va a implementar Y también por ahí Arriba a la derecha Junto con la carta de Deku Que a priori Esa sería La carta principal de Deku Tenemos también Una especie de botecito En forma de estrella Que no logro Voy a ampliarlo Mucho, 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 mucho Mucho, mucho, mucho Pero no logro saber Qué hay dentro No sé si es una persona Me atrevería a decir Que es una chica Pero no lo sé ¿Qué decís vosotros? Dejádmelo en los comentarios Al igual que lo de la cajita La cajita tiene pinta De que es de comida O sea que nos van a dar Cajas de comida Joder, qué bien El mejor evento de la historia En fin El único personaje Que tenemos ahí Con su carta como tal Sería Deku Así que No sé No sé qué va a pasar Tengo pequeños Tengo pequeños miedos Y por último Tendríamos por ahí abajo Una caja Que como siempre Pues yo creo que la caja Va a ser de pago Como siempre La caja de pago Se paga Y ya está ¿Quieres caja? Se paga No lo sé Ya veremos De nuevo Espero equivocarme Y espero que no sea así Al final habrá un eventito Y habrá una tienda Que esto ya lo veremos Lo vamos a ver ahora mismo Lo cual quiere decir Que tendremos cositas que farmear Quizá la cajita Está dentro de eso O quizá hay muchas más cosas Dentro de eso Aparte de Yo qué sé Comida Chips Bla 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 Un montón de cositas Yo confío en que va a haber Bastantes cositas Sin embargo Esto no es lo único Sino que también También tenemos leaks En forma de texto Y lo he dejado para el final Única y exclusivamente Porque me parece Bastante más interesante No por el hecho De que De hecho no es que sea Muy interesante Porque la mayoría De lo que estáis viendo Por aquí Son simplemente Los nombres de los personajes En distintas rarezas En distintas rarezas Y también en distintas rarezas Que nunca hemos tenido Que esto es lo que más Me llama la atención Porque como sabréis Lo que vendría a ser Los personajes Empiezan en la rareza B Sin embargo Esto lo hemos visto Con Con lo que podría ser Perdón Tanto Bueno Todos los personajes del juego Pero Si nos metemos en esta lista Si os fijáis Tenemos que Midoriya Empieza en D Que Bakugo Empieza en D Y de lo que no se ha visto aún Es de Todoroki Este tipo de lista No sé si es que no se ha sacado aún O que era muy larga Y no ha cabido en la foto Puede ser Es bastante probable Sin embargo Pues bueno No sé qué va a pasar con esto No tengo ni puñetera idea Sería bastante interesante Insisto Ya os lo he dicho muchas veces Sé que me repito un montón Que fuesen personajes farmeables Que tengamos que empezar Incluso desde D A farmearlos Pero que los podamos farmear Con la calma O Que tengamos que sumonear Obviamente por ellos Pero que nos den Los recursos suficientes Como para poder sumonearlos O que directamente Nos regalen a los personajes En una rareza muy baja Y luego ya Para sacarlos Como tal Con rarezas superiores Rareza S Rareza S SS SSS SSS Etc Pues ya tuviésemos que sumonear Yo con que me los den Soy feliz Porque eso significa Que a la larga Muy a la larga Acabaremos teniendo A estos personajes Y encima al ser de colaboración Serían bastante exclusivos Pero los acabaríamos teniendo Al nivel más alto No simplemente farmeando Con la Shard Shop Que imagino que estarían Dentro de esto Pero bueno Vamos a revisar un poquito El texto que estamos viendo Por esta imagen Y es que al principio Pues tenemos Midoriya Todoroki También tenemos Bakugo Pero tenemos dos assets O dos documentos de texto O lo que sea De Bakugo Iguales Al igual que también Lo tenemos de Midoriya Esto imagino que serían Las cositas rojas y azules Que hemos visto anteriormente Y aparte de eso En este documento de texto Tenemos unas cosas extra Que no tenemos Con el resto de personajes Si las tenemos únicamente Con Izuku Midoriya Y es que tenemos por aquí El stealth suite Es decir El traje de sigilo Que únicamente aparece Con el nombre de Midoriya Insisto No sé si es porque No cabía más O por lo que sea Cosa que sería bastante cutre Pero puede ser Que ni siquiera estuviese más Dentro del documento de texto ¿No? Y aparte también tendríamos Una de las cosas Que más me han llamado la atención Y que más han llamado la atención A ciertas personas Que es New Character Obtain W-H-M Que sería el nombre de la película Izuku Es con el único personaje que lo pone ¿Por qué? No lo sabemos ¿Lo van a regalar? Ojalá Sería muy bonito Sería muy 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 bonito Yo ya os dije Que con que regalasen Un personaje de la colaboración Yo me iba muy feliz Con uno soy feliz Ya que te regalen los tres Ya es soñar despierto Y me parecería demasiado tocho Pero con que te regalen Uno de la colaboración Y encima si es Deku Porque personalmente Prefiero a Deku Mejor que mejor Así que sería un detalle Bastante grande Más allá de eso También tendríamos Training Reach Que esto pues bueno Entrenamiento completado O conseguido Y una de las cosas Que más me llaman la atención Que es W-H-M Event Shop Que está entre Soto Doroki Y Katsuki Bakugo Ya sabemos que Pues bueno Tendremos un evento Esto ya se dijo en su momento Tendremos un evento En el que podremos farmear Que podremos conseguir recursos Y con esos recursos Canjearlos en una tienda ¿Qué podremos tener en la tienda? Pues imagino que tendremos Un montón de tickets Espero una auténtica Barbaridad de tickets De la colaboración Pero una barbaridad Nivel barbaridad Nivel una auténtica locura De tickets En el sentido de que Me agobie De los tickets Que tenga que farmear Y muchas otras cosas Que sean interesantes Incluso A un propio personaje De la colaboración Ojalá Sería un muy buen detalle Por lo pronto Todo esto es Especulación pura y dura Pero yo vengo aquí A informaros como siempre Como absolutamente siempre Así que espero que os sirva Y espero que lo agradezcáis Con forma de un pequeño like Que no cuesta absolutamente nada Así que gente Me despido por aquí Espero que os haya gustado muchísimo El vídeo Mañana saldremos de dudas Aunque sigo diciendo Que yo creo que mañana No vamos a tener Absolutamente nada Vuelvo a capear Porque soy bastante absurdo Y me pongo A la farmeación Un placer gente Muchas, muchas Muchísimas gracias Por vuestra compañía Insisto Dale like si te ha gustado Suscríbete al canal Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego Eh, y el botón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal